qué tal mis amigos qué tal qué tal qué tal mis amigos de youtube estamos aquí ya con un nuevo vídeo este día para san salvador señores y que pues vamos a ver qué tal nos va y espero que les guste esta aventura lo que les voy a mostrar díganme mis amigos ya vamos en el bus para donde me voy a ver con mi amigo típico aquí en mi país es bien barato el bus 20 o 35 centavos el pasaje porque no entiendo como a la mía no voy a enseñar esa bomba dita de todo es pura de todos así que oigan que vaporiza como adicta dicen que están vendiendo así que por cierto natural es como diciendo que grabamos como a hija natural así que allá vamos viendo para solo para no me robes el teléfono seguimos vamos a bajarme ya faltan 10 minutos para esperar estamos ya aquí ahorita me voy a bajar me bajé del bus y como pueden ver ya estamos en que es metro centro allá atrás está metro centro y pues tranquilo vamos a ver como nos va en esta aventura en San Salvador y gracias por conectarse con nosotros en los diferentes puntos déjenme decirles que hoy conté hoy hoy estuve viendo la página de youtube de las personas que nos ven y las horas de reproducción y conté 36 países saludos gracias gracias por vernos y apoyarnos así que ahorita vamos a esperar al amigo allá en aquí en metro centro para podernos ir a San Salvador así que sin modo pásala bonito pásala bonito mi niño bueno bueno ya vamos de camino ya vamos aquí con el compa eh con la compañera eh y vamos para San Salvador bueno déjenme contarles de que aquí vamos preocupados porque vamos hablando de las pruebas de las cosas que nos van a hacer de las materias y de todos los más felices al final vos sabes de que que todo sea en las manos de Dios y ahí estamos ya les voy a poner un poquito de imágenes del camino y diganos viendo diganos viendo aquí en Camino José Delgado en Camino José 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 Está bien chido, Gabo, ¡eh! Oficialmente estamos en San Salvador, mi gente El tráfico bien pendiente Bueno, ya ando aquí en el Centro Comercial De los Héroes ¿Qué es uno de esos? Tranquilo En la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.